a José María Liu. Buenas noches, don embajador. ¿Cómo está usted? Todo bien, gracias a usted, Jesús. Gracias. Todo bien, ¿no? Todo bien. De momento aquí, en el mundo al rojo, no tenemos ningún infectado. Pero sabemos que en su país, estando tan cerca de China, pues ya ha habido los primeros casos. Y además, sobre todo, lo que sabemos es la ocultación de información de China, que no hace que las autoridades, por ejemplo, de Taiwán, pudieran reaccionar a tiempo, ¿no?, ante tanta ocultación. Sí, quería explicar algo. Hasta ahora, y a pesar de nuestra cercanía con China continental, Taiwán ha registrado 16 casos confirmados de contagio, que se encuentran aislados y en tratamiento. Uno de ellos ya se ha recuperado, y tras haber sido realizadas hasta tres pruebas sin detectar la presencia de virus, ha sido dado de ata. Desde el primer momento, nuestro gobierno está adoptando las medidas necesarias para evitar la propagación de virus desde el exterior. La última medida adoptada es establecer restricciones y medidas de control para los ciudadanos de China, Hong Kong y Macao, que quieran entrar en Taiwán, así como para los extranjeros de cualquier nacionalidad que hayan estado en China, Hong Kong y Macao en los últimos 14 días. En cuanto a nuestros nacionales, acabamos de evacuar en un pueblo a 247 taiwaneses desde Wuhan, la ciudad de protección del nuevo coronavirus, quienes permanecen ahora en cuarentena y observación. Y, señor embajador, ¿están dando a su país la información oportuna desde el país vecino para saber exactamente lo que pasa en China, la dimensión de este virus? En efecto, por nuestra ubicación geográfica, somos el primer frente de la defensa frente a esta epidemia. Y, sin embargo, la OMS, Organización Mundial de la Salud, excluye a Taiwán de sus reuniones técnicas, por considerarlo como parte de China continental. La consecuencia es que no contamos con información directa de las decisiones que se adoptan en tales reuniones de la OMS. Por ejemplo, Taiwán ha sido excluido por dos veces de las reuniones de emergencia convocadas por la OMS los días 23 y 30 de enero por la neumonía de Wuhan. Todos los países con casos confirmados de contagio fueron invitados a la cita, menos Taiwán. Ello no solo nos quita la posibilidad de recibir información, sino también de compartir nuestra experiencia con el resto del mundo. Las consecuencias se dejan notar en más ámbitos. Por ejemplo, el gobierno italiano ha adoptado recientemente la decisión de prohibir la llegada a su territorio de pueblos prostitentes de Taiwán. Para adoptar la medida, Italia toma como base un erróneo informe de la OMS, que entre los casos confirmados de la enfermedad en China incluye los de Taiwán, considerándonos como parte de China. Hemos tenido que recordar una vez más a la OMS que corrija su error y que reconozca el simple hecho de que Taiwán es Taiwán, no es parte de la República Popular de China. Don José María Liu, lo cierto es que tienen ustedes un gran problema, sobre todo a tener un vecino tan peligroso en todos los sentidos. Esperemos que el coronavirus se pueda controlar, que las autoridades, por lo menos en Taiwán, las autoridades estén tomando las medidas adecuadas y que la comunidad internacional ponga todos sus conocimientos para ayudar a todas las poblaciones de todo el mundo, no a unas sí y otras no. Querido embajador, muchísimas gracias por haber estado. Muchas gracias Jesús. Fuerte abrazo. Igualmente, cuídese mucho. Igualmente, chao, chao.